Bueno, vamos a empezar la clase. Creo que hemos avanzado más, espero se esté entendiendo, porque sí avanzamos más, pero no vamos explicando bien los pasos. Entonces, es bueno hacer un pequeño repaso y recordaremos que empezamos con el tema 5, introducción al mecanismo de transporte de masa, difusión y convección. Lo que tenemos que recordar acá es que la transferencia de masa, al igual que la transferencia de calor y de momentum, se puede dividir en transferencia de masa molecular y convectiva. Bueno, recordemos que la transferencia de momentum molecular es cuando utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, básicamente. Pero, este, también cuando hay turbulencias puede haber transferencia de movimiento de momentum. Recordaremos que, este, que cuando es molecular, básicamente son como láminas de fluido y cuando empieza a haber turbulencia, estas láminas empiezan como a entremezclar. Y en el caso de la transferencia de calor, la transferencia de calor molecular, la consideramos más, este, pues en la parte de conducción. Conducción, básicamente, es transferencia de masa molecular, que al igual que la transferencia de movimiento que se lleva a cabo en fluidos laminares, puede llevar a cabo en fluidos laminares atrás de la conducción, pero también en sólidos, básicamente, podríamos decir que es la forma de transferencia de calor de sólidos, no hay más, en sólidos tiene que ser por conducción, y en fluidos puede ser por conducción siempre y cuando sean fluidos laminares o fluidos estáticos, que no están en movimiento. Y no son muy buenos conductores, por ejemplo, los gases son menos conductores que los líquidos. Por eso, les comentaba que en algunas regiones pueden ponernos, donde hace mucho frío o mucho calor, una opción para eslar. Por ejemplo, donde tenemos ventanas es poner dos vidrios, doble vidrio, ¿no? Y dejar un espacio entre vidrio y vidrio de unos milímetros, de manera que ese espacio va a quedar aire, aire que no está en movimiento, por lo tanto va a funcionar como un aislante. Ojo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos interesa a nosotros en lugares muy calientes o muy fríos? Que los materiales sean aislantes, ¿no? Principalmente. A veces podemos tener otra idea, ¿no? De que queremos que haya transferencias de calor hacia medio ambiente. ¿Por qué? Porque Muchas veces, si está aislado el cuarto, por ejemplo, y afuera está a menor temperatura y hace mucho calor, adentro quisiéramos que esté igual que afuera y quisiéramos que hubiera una buena transferencia para que el calor de adentro salga hacia afuera. Pero el problema es que ese calor de adentro que se encierra, por ejemplo, en las casas aquí en el Istmo, es debido al sol. O sea, básicamente que lo que nos calienta es el sol. Entonces, ¿por qué se siente más caliente adentro de las habitaciones que afuera? Debido a que el sol está calentando, por ejemplo, arriba el techo o quizás las paredes. Creo que entre menos haya pegue el sol en las paredes, por ejemplo, si tenemos árboles nos van a ayudar, ¿no? Pero también si tenemos materiales aislantes, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, que en los techos, si son de losa, actualmente luego le ponen en la parte inferior una capa de un aislante que es muy parecido al unicero y que sirve para tal fin. Y por supuesto, si usamos aparte un aire acondicionado, ¿qué es mejor? Porque va a funcionar mucho mejor un aire acondicionado en estas condiciones que esté bien aislado el cuarto. Entonces, en el caso de transferencia de más, también comentamos que hay una transferencia molecular y una transferencia convectiva, pero adicionamos una tercera que se sale un poquito de estas dos formas, pero que aparece mucho porque estamos hablando de materia, de fluidos y que es la transferencia de masa en la interfase. Aquí en este curso no lo vemos, no vemos nada de transferencia de masa en la interfase, pero es importante cuando lleven el curso de transferencia de masa, ahí lo van a ver porque las operaciones unitarias, los procesos de separación más utilizados utilizan este tipo de transferencia de masa, donde, por ejemplo, ahí en ese curso al final se ve la operación unitaria de absorción, absorción con B, absorción. Ojo, también existe absorción con D, absorción con D, pero este es básicamente en sólidos, cuando absorbe un sólido, una sustancia puede ser un líquido. Absorción con B es, por ejemplo, un gas, ya lo habíamos comentado, gas, y va a tener líquido, ¿no? En la industria se utiliza mucho este proceso para separar de una mezcla, mezcla de gases. Por ejemplo, un gas A y un gas B, y un líquido C. Entonces, aquí en una absorción pasa el caso típico de A en B estancado, o A que nada más se difunde A. O sea, buscamos un líquido que sea muy afín a A, que lo disuelva, y que se transfiera A y B no, para poderlo separar. Y entonces va a haber un fluxo, una transferencia de masa de A al líquido, del gas al líquido, pero donde se toque en gas y líquido va a haber una interfase. Entonces va a haber aquí una concentración inicial de A, que lo puedo poner en fracción molar. Luego aquí una concentración de Y A, pero en la interfase. Y luego del lado del líquido voy a tener una concentración también en la interfase, de ese componente A, pero ya en el líquido. Y luego ya aquí voy a tener una concentración de A, ya en el líquido. Y por supuesto entonces, la concentración de A debe ser mayor que la concentración de A y A y A y A y mayor que la concentración de X A y X A y mayor que la concentración de X A. ¿Por qué? Siempre la transferencia de masa va de una concentración mayor o una menor. Entonces, aquí muchas veces el problema es que no podemos, de forma práctica, es muy difícil medir estas concentraciones en la interfase. Pero necesitamos para calcular la transferencia de masa, por lo tanto, comúnmente lo que se hace es buscar, necesitamos ecuaciones, necesitamos datos de equilibrio, porque se consideran que estas concentraciones están en equilibrio. Entonces, necesitamos estas mezclas a la presión que voy a llevar a cabo la absorción, vamos a requerir de unas datos de equilibrio. Y comúnmente podemos trazar esos datos de equilibrio en una línea curva, trazando la concentración de Y A en el equilibrio contra la concentración de A en el equilibrio. Y muchas veces aquí, cuando está muy diluido, se comporta como una recta, pero ya más de la recta quizás sea una curva. Puede ser de diferente forma la curva, ¿no? Y entonces, los puntos acá, o sea, en la interfase, las concentraciones de A serán por acá, las concentraciones de X A serán por acá. ¿Ok? Y las de interfase serán por acá, o sea, voy a tener una concentración de aquí a acá. ¿Ok? La concentración que va a ser de X a Y, Y aquí en este punto, una concentración, Y A y. Bueno, un poco complicado estar escribiendo. Entonces, un poquito para comentarles que esta parte de interfase, pues es todo un capítulo que van a ver en referencia de masa, los que llevan esa materia, y van a tener que hacer esos cálculos, ¿no? Posteriormente aplicarlo ya a procesos de separación, como la absorción. También comentamos que es, aquí se utiliza mucho, y en ese curso también va a utilizar mucho, esta forma de, de trabajar con, concentración. que concentración va a ser este, muy parecido al término de densidad, que más está de Y por unidad de volumen. Concentración será moles de Y por unidad de volumen, y la forma más común de trabajar fracción molar será concentración, de componente Y entre concentración total, ¿no? Más que la definición de X y Y que es moles de Y, o de moles totales, ¿no? Esta es la que usamos más. Allá en balance y en otros cursos aquí, usamos más esta, ¿no? Y también que para algunos casos, por ejemplo, para líquidos, la concentración la podemos calcular entre la densidad entre el peso molecular del componente. En el caso de gases, es muy común usar gases ideales. Y usar que la ecuación de gases ideales es que PV es igual a N RT. Y concentración es igual a N sobre volumen. Y si de ahí despejamos N sobre volumen, me queda P. Concentración. N RT. ¿Ok? Comúnmente, si yo quiero la concentración de un compuesto, será la presión parcial de ese compuesto. ¿Ok? Recordamos que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La sumatoria. Las presiones parciales, desde I igual con 1 hasta N. O sea, de todos los componentes, ¿no? Si tengo tres componentes, será la presión del componente 1, más la presión del componente 2, más la presión del componente 3. Ok. Entonces, esto es un repaso, básicamente, por si no, como tengo tres carreras acá, por si no se metieron tanto en esta parte, entiendo que, dime que petróleo se debieron de ver mucho más sobre, o ver mucho más sobre gas y de ADIs, no estoy tan seguro. Entonces, vimos que la difusión molecular también se lleva a cabo debido a, al movimiento de las moléculas. Y básicamente, bueno, ya vimos que también hay de flux, que nos interesa de los tipos de flux, el N, que es visto desde, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto está pasando en un equipo, y yo estoy parado acá, esta es la importancia de su flux tipo N, porque es un flux, relativo a un observador que no se mueve, yo veo cuánto está pasando de un punto a otro. En cambio, el flux tipo J, es ya aquí adentro, ¿no? Cuánto está pasando, con referencia, a quizás el movimiento global de las moléculas, o la velocidad global. Entonces, este, al final, haciendo una serie de relaciones, por ahí, encontramos que el flux N, termina siendo, un flux, en el cual tenemos que sumarle esa parte molecular, ¿no? J de A, que le llaman efectivamente un flux molecular, y un flux por movimiento, que es debido al flujo, un flux convectivo también se le llama. Pero este, como nos interesa en ingeniería, es el que comúnmente trabajamos. Llegamos a estas expresiones, que son muy prácticas, y de ahí, de esas expresiones, para que acudamos el flux N, lo que terminamos haciendo acá, es este, ya tomando dos casos típicos, o muy, eh, importantes en ingeniería, que es, el flux de A, cuando B, no, no hay flux de B, que algunos se llaman estático estancado, pero no confundirá que no se mueva. Si estamos trabajando flux, ojo, si estamos trabajando flux molecular, referencia de masa molecular, ahí nada más aplica a fluidos estáticos, o en régimen laminar, y podemos usar esta expresión. ¿Ok? Sin problema también. Entonces, este, básicamente, a ver si hacemos algún cálculo de esto, les muestro cómo se hace un cálculo, vimos también cómo podemos calcular difusividades, que están aquí en esta parte, esta difusividad, dice de AB, o coeficiente de difusión, ¿Ok? Hay que obtenerla de alguna forma, es como el equivalente a lo que se usa, en la ley de Newton, que es la viscosidad dinámica, la ley de Fourier, es la conductividad térmica, y aquí en la ley de Fick, se utiliza la difusividad, ¿no? Entonces, a partir de estas expresiones, que ya están muy generalizadas, o sea, al menos están los componentes, en una dirección Z, a temperatura constante, en estados estacionarios, son estas, nos sirve mucho para la parte de ingeniería, ¿No? Porque nosotros, de esa expresión general, podemos poner los casos, caso 1, que el caso 2, no lo había adicionado, pero ya lo adicioné, para checar, ¿No? El caso 1, me dicen que, este B, estancado, en otras palabras, que no se mueven, y entonces, podemos, este, hacer esto, sería cero, no hay flux de B, nada más queda flux de A, y de ahí hacemos, una serie de relaciones, y estas relaciones, trabajamos tanto, que, llegamos a esta expresión, y en esta expresión, finalmente, toda esta parte de acá, le llamamos, que es, un coeficiente, de hecho, a esta parte, le llamamos, que es Pb2, menos Pb1, esto lo puedo pasar, dividiendo, logaritmo de Pb2, Pb1, le llamamos, Pb media logarítmica, y, entonces, ya lo podemos, esto, escribir así, ¿No? Esto queda igual, y esto de aquí, queda Pb media logarítmica, y ahora, esto de acá, le llamamos, Kg, o sea, es un coeficiente, de transferencia de masa, tipo K, porque le llaman G, porque es para gases, cuando usamos aquí, presiones parciales, para gases, también vimos, si en lugar de presiones, aquí usamos concentración, o fracción molar, ¿No? Ya, checamos, que llegamos a, aquí a otros, a otras cuestiones, cuando cambiamos aquí, a concentración, y, si aquí usamos concentración, aquí, lo que queda acá, le vamos a llamar, Kc, y si usamos fracciones parciales, Y, aquí será Kc, y le puse una tablita, ¿No? por ahí, ok, entonces, esto es, en el caso de, el estancado, entonces, vamos a, checar un poquito, este, vamos, vamos, creo que bien, creo que me he adelantado, entonces, vamos a empezar, este, el tema 6, que es el último tema, que es donde ya podemos, aterrizar esto, este, ok, el tema 6, dice, balance de más aplicado, una envoltura, condiciones límites, recordaremos, que cuando trabajamos, con envolturas, o condiciones límites, probablemente vemos, cómo cambia algo, con respecto de, de otra cosa, por ejemplo, en transferencia de momentum, veíamos, cómo cambiaba la, este, el perfil, era el perfil de velocidad, cómo, cómo varía la velocidad, con respecto de, una dirección, y esto tenía que ver, porque usábamos tau, voy a poner así, rápido, sin direcciones, teníamos un cambio de velocidad, con respecto de z, entonces, ahí, terminamos haciendo esto, cómo cambia la velocidad, con respecto de z, en el caso de Fourier, cuando hacemos balances, por ejemplo, el caso que hicimos, del conductor eléctrico, no sé si le pusimos z o x, pero, aquí también veíamos, como una ecuación, que me va dando, cómo va a cambiar, la temperatura con z, de hecho, hasta lo hicimos en la, en la, en la aleta de enfriamiento, decíamos, cómo va cambiando, la temperatura, con respecto a la longitud, de la aleta, no, o en el caso del conductor, también, no, cómo va cambiando la temperatura, con respecto a la del radio, no, ahí, o sea, aquí, en lugar de z, era r, un cambio de temperatura, con respecto del radio, ok, y también, llegamos a, para eso, hay que llegar, hacer un balance, y llegar a una ecuación diferencial, que se tenga que resolver, ¿no?, para, hacer eso, pues entonces, en el caso de transferencia de masa, que es la ley de, de Fourier, que nos dice que j es igual, nos diría que es igual a, a difusividad, por cambio de concentración, con respecto de, de una dirección, entonces, aquí vamos a ver, cómo cambia, la concentración, con respecto de z, pero, ojo, vamos a trabajar más, en lugar del flux j, con el flux n, ¿no?, entonces, es el cambio de ahí, que tenemos, con respecto a, a, lo anterior, visto, ¿no?, transferencia de, movimiento, y transferencia de, calor, entonces, aquí trabajaremos más, con el flux n, ojo, y, quizás, nos convenga más, trabajar con fracción, molar, pero, podemos trabajar con concentración, si queremos, o sea, concentración, al final de cuentas, la fracción molar, también es una concentración, ¿no?, concentración de A, nada más, que aquí acostumbro llamarle, a esto, concentración de A, que está en moles, por volumen, ¿no?, y ya no, no tiene unidades, recordaremos, son moles, sobre moles totales, moles de componente A, no hay moles totales, pero sigue haciendo una concentración, una forma de, de escribir concentración, al igual que la presión parcial para gases, a veces, es la forma más práctica de, escribir concentraciones en, en gases, ¿no?, en medio de las presiones, pero puedo usar cualquiera en gases, puedo usar presión, fracción, o concentración, es lo más común de transferencia de más, por eso, como vimos, podemos poner la ecuación, en función de las concentraciones, y tenemos que el flux, es igual a un Kc, por diferencia de concentraciones, o el flux de A, es igual a un Ky, por una diferencia de fracciones molares, de Ia menos, Ia uno menos Ia dos, y o, flux de A, recordaremos, así lo podemos poner, flux de A, es igual a, así de fácil, Kc, si yo pongo ahí Kc, quedaría aquí, C a uno, menos Ia dos, o sea delta, lo ponen en, en otro libro, que es el espesor, de esa película, flux de A, también, que podría decir, que es K, Y, que quiere decir, que en lugar aquí, de concentraciones, en mol, por litro, por ejemplo, usaría fracciones molares, y a uno, menos y a dos, o también, puedo calcular, flux de A, igual a, si estoy hablando de gases, nada más, en gases, puedo usar Kg, en gases, y puedo, representar las, concentraciones, en función de sus presiones, parciales, son concentraciones, pero, con presiones parciales, en gases, en líquidos, que cambia, que aquí, que en lugar de Kc, le llaman Kl, para líquidos, aquí sería, concentraciones para líquidos, aquí en lugar de Kl, le ponen X, porque, no, mucho usar la X, para líquidos, y el tallado, se utilizaría, y yo les comenté, que, bueno, nosotros vimos, cómo pasar de, encontramos Kg, y luego pasamos a Kg, y Kc, vimos cómo pasar de una a otra, pero, les pasé una, una, aquí en la, en el link que tienen, de OneDrive, les pasé una tablita, este es del libro, se llama, creo que, Operaciones de Transferencia de Masa, en el piloteo, no, se llama, simplemente, Transferencia de Masa, es el que se llama, muy conocido como, Transferencia de Masa, se llama, el que se llama, Operaciones de Transferencia de Masa, es el trigo, que es otro libro, muy utilizado también, lo vamos a estar utilizando, entonces esto, si se fijan, es acá, no, aquí, distribución de A, a través de una película estática, o como yo le llamo, B estancado, no, ya quedamos, este, B estancado, significa que B, no hay flux de B, no, que no se vaya a mover, y aquí, aquí están, y aquí están, aquí me dicen, que es Kc, Kg, y Kg, y las ecuaciones, que acabamos de escribir, son estas, no, son estas, entonces voy a borrar, para que se vea, así de fácil, nos podemos acordar, y, ya sabemos que estas, cuando son Ks, acá, estamos en, en este caso, el caso 1, ya comentamos, que vamos a ver el caso 2, que es contradifusión equimolar, y en lugar de ponerle Kc, aquí le ponen K'c, y se calcula diferente, ojo, entonces, esto de difusión, de a través de una película estática, ya quedamos, que no quiere decir, que no se mueva esa película, sino que no hay flux, pero en el caso, ojo, porque es como, pregunta de examen, en el caso, de que estamos hablando, de transferencia de masa molecular, se acuerdan, ya vimos que hay 3, transferencia de masa molecular, convectiva en la interfaz, nos vamos a centrar en 2, transferencia de masa molecular, significa, que se puede llevar, donde, se puede llevar a cabo en, en, fluidos estáticos, que no se mueven, que no tiene que ver con esto, o sea, quiere decir, que no se mueven, no que no se, no hay flux, que no se transfieren, que no se mueven, ok, se puede llevar, la transferencia de masa molecular, se puede llevar, en fluidos estáticos, que no se mueven, o en, fluidos, en régimen laminar, que van como, en, 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 en flujo laminar, no, que van como en laminitas, ok, ahí se lleva, la transferencia de masa, y, se aplican estas expresiones, que quiere decir, que KC, puedo calcularlas así, ok, ya vimos, cómo podemos calcular, difusibilidad de B, entonces, yo puedo calcular estas K, transferencia de masa molecular, qué pasa en transferencia de masa convectiva, puedo usar exactamente, estas relaciones, otra vez, pero, ¿saben cuál es la diferencia? Que transferencia de masa convectiva, ¿qué quiere decir convectiva? Que si hay movimiento, y yo, comúnmente, en, en una columna de absorción, voy a tener este, este, caso, difusión de A, en, a través de una película estática, en otras palabras, en difusión de A, en B, que no se difunde, puedo tener esto, pero puede ser convectivo, o sea, hay movimiento, ¿no? De hecho, como les digo, en transferencia de masa, ya, a nivel industrial, prácticamente, son convectivas las transferencias de masa, ¿por qué? Porque las convectivas son más, mucho más, más grandes, más, hay mayor transferencia de masa, que es lo que yo quiero, que haya rápida transferencia de masa, si yo quiero que, quitarle a un gas, una mezcla de gases, que tengo A y B, el gas A, le quiero quitar ese gas A, pues quiero que sea rápido, ¿no? Que esa transferencia de A, al líquido, sea rápida, que se lo quite rápido, ¿no? Entonces, una forma de, de aumentar la transferencia de masa, pues es, mediante convección, aún. Entonces, puedo tener este caso, también, en transferencia de masa convectiva, o sea, en transferencia de masa molecular, puedo tener el caso de difusión, a través, sea, a través de una película estática, y en transferencia de masa convectiva, también, puedo tener este caso, en transferencia de masa molecular, puedo tener contradifusión equimolar, y en transferencia de masa convectiva, también, puedo tener contradifusión equimolar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, transferencia de masa molecular de esta difusión a través de una película estática, que se puede llevar en fluidos estáticos o laminares, así te podría calcular este coeficiente K. Puedo usar estas ecuaciones y estas de acá. Pero en transferencia de masa convertiva, puedes usar estas ecuaciones, pero estas ya no. Estos coeficientes de transferencia de masa son para transferencia de masa molecular. Y estos también, para este caso. Ok, hay que tener cuidado con eso. Ok, entonces para transferencia de masa convertiva, ¿cómo calculo K, C, K, G, K, I? Y ese va a ser buena parte de su curso de transferencia de masa. Yo ya les había comentado, en transferencia de masa, en transferencia de calor convertiva, usamos el coeficiente H. Se usan correlaciones, ¿te acuerdas? Hay unas tablas que les mostré, ya no las usamos ni nada. Aquí también, para calcular estos coeficientes, pero con vectivos ya no los vamos a calcular por acá. Lo que van a hacer, van a usar correlaciones, que es lo más práctico. Ok, ya tendrán que usar correlaciones, pero estas relaciones siguen siendo las mismas. Lo que va a cambiar es cómo calcular estos coeficientes. O sea, habrá coeficientes de masa molecular cuando trabajemos transferencia de masa molecular. Estaremos trabajando aquí con coeficientes moleculares que se pueden calcular así. Y cuando trabajemos transferencia de masa convertiva, podremos usar estas mismas ecuaciones. De hecho, le llaman igual a estos coeficientes, pero sabemos que son convectivos. Entonces, ya no los puedo calcular. Ok, entonces, bueno, regresando a lo que estamos, ¿no? Balance de masa, buscar una envoltura. Es el tema C, dice difusión de A en estado estacionado a través de B estancado. ¿Qué quiere decir? Yo lo que comenté es que aquí básicamente entonces lo que vamos a hacer es buscar una ecuación para ver cómo varía la concentración, que es lo que quedamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley de Fick teníamos algo así de T en de Z, ¿no? Q es igual a menos K, ok. Y aquí vamos a tener que Rhox es igual a menos difusividad de A, B, diferencial de concentración con respecto de Z. Y por ahí ya la modificamos un poco y en lugar de concentración usamos fracción moderna, ¿no? Esa ley de Fick, ¿se acuerda? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Esta es la misma ley de Fick, pero aquí ya metimos fracción molar en vez de concentración, ¿no? Ok. Simplemente la cambiamos, por aquí está. Aquí está en función de concentración, que es como más la encontramos en libros. Pero aquí pasamos esta diferencia de concentración a diferencia de fracción. Entonces, lo que podríamos decir es que cuando hacemos estos balances, muchas veces lo que buscamos es variación de una variable con respecto de otra. En este caso, veríamos cómo iría variando la concentración en Z, en dirección Z. Aquí diríamos, Z es igual a Z1 y Z crece hacia arriba, ¿no? Z hasta un punto Z2. Entonces, el ejemplo aquí. Ojo, en el caso ya de la práctica, muchas veces a veces no nos interesa eso. Lo que nos interesa más es el flux, cuánto flux o flux. Se refiere al igual que el calor, ya lo comentamos. Nosotros encontramos una variación como variando T con respecto a una dirección Z. Pero en la práctica, muchas veces en vez de eso, lo que queremos saber es cuánto calor se está transfiriendo. Pero bueno, son dos como variables que podemos encontrar, ¿no? Aquí la diferencia es que el flux, este flux, no varía, ¿no? Es un valor que está constante porque estamos en estado estacionario. Al igual que en la mayoría de problemas que hacemos de Q, ¿no? También es en estado estacionario. Ok. Entonces, aquí lo que nos dice de una forma práctica, vamos a tratar de entender esto. Dice que yo aquí tengo un líquido aquí abajo, en el fondo de este como tubo, ¿no? Este es como un tubo, una celda de árbol que le llaman por ahí, ¿no? Por ahí investiguen que es una celda de árbol. Aquí tengo un líquido, dice que es A. Y aquí vamos a suponer que hay un gas de estancado. Puede ser aire que hay acá, ¿no? Simplemente aire, como una especie de tubo o de probeta, ¿no? Yo tengo un nivel de líquido. Vamos a considerar que este nivel de líquido es constante. Aunque yo diría, ¿por qué es constante? Se va a evaporar, va a transferir, va bajando. Pero vamos a considerar que para el cálculo, esta es una cantidad tan grande y el flux es pequeño, que esto va a ser tan lento que podemos considerarlo para fines de estudio, que prácticamente es constante. Lo que hemos estado considerando muchas veces no nos va a alterar nuestro resultado final. Puede considerar constante. Entonces vamos a tener, este líquido A se transfiere en B. En B, todo esto hay, vamos a suponer que este líquido A puede ser agua y este B es el aire que está acá. Y simplemente el agua se empieza a evaporar. Nosotros sabemos que el agua se evapora, no importa que no esté hirviendo, ¿no? Así está, 30 grados, entre más temperatura, más evaporación acá. Y la presión de estas moléculas aumenta. Cuando llegue la presión de estas moléculas a igualar la presión aquí, en este caso si está la atmósfera, la presión atmosférica, ahí es cuando hierve, ¿ok? Entonces, los líquidos hierven a la presión atmosférica. Si es una atmósfera, es cuando le llaman temperatura de ebullición normal, a esa temperatura a la que hierve. Pero nosotros podemos hacer hervir, por ejemplo, agua sin calentarla, ¿no? Si la metemos en un matraz, esas prácticas las deberían hacer en la prepa, ¿no? Para entender. Meten aquí un matraz quitasato, lo todo lo dibujé feo, ¿no? Este es un matraz, le ponemos un tapón, el quitasato tiene un tubito acá. Si meto agua acá, aquí va a quedar presión atmosférica porque estaba la presión atmosférica. Yo le puse un tapón y si por aquí conecto una bomba de vacío, ¿qué hace la bomba de vacío? Pues saca estas moléculas de gas y disminuye aquí la presión. Va a disminuir tanto la presión en un momento que esta agua va a empezar a hervir. ¿Por qué? Porque va a igualar la presión a la presión de estas moléculas a la temperatura que esté, va a suponer que esté a 31 grados. En ese momento va a igualar la presión y va a hervir. Sí, entonces, por eso es importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México el agua no hierve a 100 grados Celsius, ¿no? ¿A cuánto creen que hierva? Claro, pueden googlear, búsquenlo en Google. Ha de estar como, yo pensaba que era en 96 y creo que es 92 grados, algo así. No recuerdo. Hay unas ecuaciones como la ecuación de Antoine que pueden usar para esto. Entonces, vamos a entender ahorita esto nada más, ¿no? Tenemos este caso entonces. A se está transfiriendo en B que le llaman estancado. ¿Por qué es estancado? Bueno, ya quedamos que este B estancado no quiere decir que no se mueva. Puede ser que si no se mueva, pero también puede estarse moviendo. Y yo sigo en este tema que se llama en B estancado porque en este caso, B estancado otra vez, por en décima vez, se refiere a que no hay un flux de B en A. Vamos a suponer que este aire prácticamente, quizás si se transfiera un poquito, se disuelva en el líquido. Pero es tan poco que vamos a considerar que no, que prácticamente no hay un flux de A, de B, perdón, hacia el agua. Consideramos que prácticamente nada más el agua se transfiere a través de este gas que estamos llamando que es aire, este B estancado. Entonces, A se transfiere en aire, en B, ¿por qué estancado? Porque B no se transfiere hacia el agua, por eso lo llamamos estancado. Consideramos que el nivel del líquido es constante y diremos que tendremos aquí donde está el nivel del líquido un valor de Z, que llamamos Z1, y hasta una cierta distancia, la que sea, simplemente es una distancia ahí, esto puede ser un pequeño, unos milímetros, llamaremos a cierta distancia Z2, donde quizás yo podría medir ya la concentración ahí. Aquí voy a tener una interfase líquido-gas, ¿no? Pero del lado del líquido voy a tener ya burbujitas, perdón, del lado del gas voy a tener burbujitas aquí de agua, ¿no? En la parte del gas. Y entonces, aquí en una parte intermedia voy a hacer mi balance. Bueno, para qué lo escribo si ahí está, ¿no? Aquí está. En este espesor del gas voy a hacer mi balance. ¿Se acuerdan del balance? El balance. De lo que entra, bueno, lo que se acumula es igual a lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genere, ¿no? Ese es mi balance general. Pero como es de masa, si yo no tengo reacción, aunque sean moles, pues no va a haber generación, ¿no? Ojo, si trabajo con masa, nunca va a existir términos de generación en masa. A menos que solamente esté trabajando con un componente para generar. Y en moles, pues sí, este... Hay generación porque pueden generar moles en una reacción. Siempre y cuando haya una reacción. Si no hay reacción, tampoco habrá generación o desaparición de moles. Entonces, me dice, ya para terminar con esta clase, la concentración de A en la fase gasosa es la correspondiente al equilibrio de acuerdo a la ley de Raúl. No nos vamos a meter más, pero nosotros vamos a considerar que aquí, entre el líquido y el vapor en esta parte de interfase, están en equilibrio. Si hay un tiempo ahí que está ocurriendo esto, que la presión no cambia, la temperatura no cambia y ya hay un suficiente tiempo para que esté ocurriendo aquí esto. Y por lo tanto, estaremos considerando que las concentraciones tampoco no cambian aquí en este punto. Pero aquí sí habrá otra concentración, aquí otra, aquí otra. Pero con el tiempo ya no están cambiando. Ok, entonces, estamos en estado estacionario y entonces, este equilibrio que vamos a llamar es un equilibrio termodinámico. Ok, y vamos a considerar un equilibrio muy básico. No sé si ya llevan, creo que no llevan equilibrio líquido-vapor ahorita. No sé si todos lleven, pero vamos a usar esta relación, esta así más básica para equilibrio líquido-vapor. Aquí tengo un líquido y aquí tengo un vapor, ¿verdad? Este líquido se está evaporando. Este líquido que llamó A, que podía ser agua. Y la concentración en la fase gasosa es la correspondiente al equilibrio. De acuerdo a la ley de Raúl, simplemente me dice que la presión acá, en el lado de este componente A, que era líquido acá, aquí ya, en estas burbujitas, en la parte de gas, ese componente A ya va a estar mezclado con, ya es vapor, ¿no? Esa agua ya se evaporó, es vapor, pero que va ahí con una cierta cantidad de gas, B, de aire. Pero esa concentración ahí, en ese punto, ahí junto al líquido, en la parte del gas del componente A, en este caso agua, yo puse de ejemplo, va a ser la fracción molar de A en el líquido, acá, por su presión de vapor. ¿Ok? Ya mencioné que la presión de vapor es la presión que generan estas moléculas, a la temperatura que esté, estas moléculas van a generar una presión que va a llegar un momento en que, si yo le aumento la temperatura, van a igualar la presión atmosférica, si está en la atmósfera y va a emullir, va a ir viendo. Entonces, por supuesto, si aquí yo nada más tengo agua, pues esta XA, la fracción molar, vale 1. Vamos a suponer que fuera 50% alcohol y 50% de mol, 50% mol de alcohol y 50% mol de agua. Esta XA, si A es agua, sería el 50% mol, en fracción molar es entre 100, sería 0.5, XA sería 0.5. Acuérdense que la suma de las fracciones es 1. Por ejemplo, si tuviera yo 70% de agua y 30% de alcohol, sería 0.7 acá de agua más 0.3 de alcohol, 0.7 más 0.3 es 1. Siempre la suma de las fracciones debe dar 1. Esta ya la vimos, la presión parcial, pero esta es en la fase gas, es igual a la fracción molar en la fase gas por la presión. Voy a dejarlo hasta acá. Esta la vamos a usar. Y si ven, esta es la que ya usamos. Estoy en el caso del estancado. Entonces, prácticamente voy a trabajar lo mismo que trabajamos. Pero bueno, creo que ya se me fue el tiempo. Bueno, 42. Y vamos, continuamos con la siguiente clase. Ya casi terminamos el curso. A ver qué más podemos ver. Entonces, creo que por lo pronto para no saturarlos está bien, es suficiente con lo que acabamos de ver. Por lo pronto, entonces, terminamos la clase. Gracias. 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 Gracias.